No quiero volver al puesto de avanzada de Udun Hace demasiado frío, hay demasiada humedad, está demasiado oscuro Y no se enteran porque son subnormales, básicamente Y tú que le das la vuelta, pues... Daguita en el pechito Lo siento, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Me lo habré imaginado Aún así, mucho Shaka Shaka, terminador Cazar a un grau es el mejor entrenamiento que hay Hay que ser... Una parte interesada Has atraído la atención de una misteriosa criatura Encuéntrala y descubre qué sabe de ti ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo de gran poder dejó su barca en él Lo percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Encontrémoslo No debería ser arduo Esas huellas no son de hombre Pero tampoco de bestia Razón de más para investigar ¡Maldita! ¿Imagre el enemigo de gran poder? ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Un cadáver! ¡Es uno de los nuestros! Ni los proscritos se merecen esto. Las cadenas del hombre siempre terminan en grilletes. De momento voy bastante bien, bastante feliz por Mordor. Este sarpullido está cada vez peor. ¿A qué se infecta y hace que se me caiga la piel? Bueno, al menos los orcos no querrán comerte. Antes de venir a Mordor... La familia vivía en el Ande. ¿Tú quién? ¿Asesinado? ¿Por quién? Es majestuoso el Toto Kondo. Algunos de los fugados dijeron que intentarían llegar al paso de Ciri Zungot. Por ahí no escaparán. En esas montañas acechan cosas horribilantes. ¡Fabré contigo! ¡El muy cobardo ha salido por pies! ¡Por las... Debe de haber huido! El oro druin tiembla y ruge más cada día. Y tanto. Es casi como si notase algo y se estuviera desperezando de su letargo. ¡He visto un tarco! ¡Ahí! Como lo vea de nuevo, lo mato. ¿Por qué te dan miedo los ghouls? Son tan débiles como bebés. No es solo un... Lo mismo. Nunca están solos. No puedo liberar a esos... ¡Lo veo! ¿Quieres morir? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, Leiteces está ahí! ¡Puta madre! Y nos dejarían vivir. Pues entonces voy a construir las cosas. No vaciles, corre a la libertad. Muchas gracias, Montaraz. Libertad. Buenas, chicos. Hay... Algunos enemigos. Son bastantes. Empiezo a ver cosas. De vuelta al trabajo, pues. Espera. ¡Vuelo algo! ¡No podrás matarnos! ¿Qué no? ¿Qué no? No va a salir de lo jodido. ¡Va por él! ¡Abandido! ¡Abandido de misterio! ¡Abandido de misterio! Hey, T制ido. Me siento como practicante el trigo de guards. Recoge hierbas, pero... ¿De dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ojo! Que podía ir en sigilo. Maravilloso. Las huellas de ese ser llevan hasta la cueva de ese Caragor. ¡Ahí! ¡Está corriendo! ¡No! ¡Ven aquí, pequeño Gollum! ¡Investió! ¡Ah! ¡Investió! 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 ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia familiar. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas y... aunque preferiría que no. Tu familia... Pidá el dolor. Sea lo que nos une. ¡Criatura malvada! ¿Qué quieres? ¡Deprisa! ¡Se escapa! Logres bloqueado, amo luminoso. Uruks cazadores, habrán seguido a los Karagors hasta aquí. No he venido ni mismo cazadores, ¿no? ¡No te muevas! ¡Todos a la vez! ¡La puta! ¡La puta! ¡La puta! ¿Cómo? ¡Qué hijo de puta! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Se escapa! Uruks cazadores, habrán seguido a los Karagors hasta aquí. ¡Este es tu fin! ¡No te muevas! ¡Este es tu fin! ¡Ese cargador es enorme! ¡Neef! 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 Esa cobarde criatura acecha por aquí ¡Neef! 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 Esa cobarde criatura acecha por aquí. ¿Me salí de la misión? Lo recordará, mi tesoro. Nos ocuparemos. Sí, sí, sí. Debe ser nuestro. Debemos recuperarlo. Calma, calma, mi tesoro. ¿Creías que me sorprenderías? ¡No! ¡No nos hagas daño! ¡Pregúntale por la joya que sabe! ¿Amo luminoso? Sí, lo conocemos. El amo luminoso vino a nosotros. En sueños. ¿Tú me ves? ¡Supia criatura! El tesoro nos lo mostró. Nos mostró los tesoros del amo luminoso. ¡No más, heredijos! ¡No juramos! ¡Juramos, Rui! El amo luminoso. Lo guiaremos hasta sus tesoros. ¡Cállame! ¡Cállame! ¿Supia hijo de puta? ¿Por qué me mordiste? No confío en él. Lo necesitamos. ¿No quieres saber quién soy? Una parte interesada. Éxito. Bueno, chicos. Tengo muchísimas ganas de continuar. Pero lo dicho, vamos a ir misión por misión. Seguramente lo voy a cortar porque quiero que veáis misión por misión. Ya que es mucho más interesante. Así que espero que os haya gustado. En la siguiente misión viviremos muchísimas más aventuras. Si dejáis un me gusta o un favorito os ayudéis muchísimo al canal. Y espero veros en el próximo capítulo. ¡Chao!